¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo andan? Soy Delfi Vierna, soy locutora, soy conductora en FM Like y tengo el enorme placer de presentar la siguiente categoría de los Premios Gardel 2023. Estos premios que sabemos que se dedican a la música argentina para darle reconocimiento a nuestros artistas, a nuestras bandas y se vienen con todo este 2023. Así que vamos a conocer a los nominados para Mejor Álbum, Artista Pop. Tu vida, mi vida, la nuestra, la de todos está hecha de canciones, porque las canciones son vida. Soy Cara Domenech de Entrelazados de Disney y hoy vengo a presentarles quiénes son los nominados a ganar el Gardel a Mejor Canción Pop. ¿Quieren conocerlos? Vean. ¡Hola, buenas! Acá Marquita Navaja, streamer, creador de contenido. Capif organiza los Premios Gardel desde la primera edición. ¿Saben quién es el ganador de la primera? No, yo lo sé. El gran Sandro, amigos. Yo lo dejo con la categoría Mejor Videoclip Corto. Las siguientes categorías son Mejor Videoclip Largo Mejor Colaboración Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá el Purre de Entrelazados y vengo a presentarles una de las categorías más jóvenes del premio, donde vamos a poder conocer no sólo la música que ya estamos escuchando, sino la música que vamos a escuchar. Vamos a conocer a nuestros nuevos artistas, nuestras promesas y el talento de los nuevos músicos. Quiero presentarles nada más y nada menos el rubro de nuevo artista. Y los nominados para esta terna son... Y ahora continuamos con Mejor Álbum en Vivo Productor del Año Canción del Año Canción del Año ¿Estás preparado con Mejor Priusa? ¿Estás preparado con Mejor Álbum? ¿No se puede ver?